¿Estás bien? Sí. Pero no te ves nada bien. ¿Qué pasa? ¿Te duele algo? Creo que me resfrié, pero tomaré algo después de comer. Amor, come más. Si te lo terminas, te voy a dar una sorpresa. Está bien. ¿Y qué sorpresa? No, mejor espera. No me digas. Debe ser una sorpresa. Llamada de Furcán ¿No contestarás? Contéstale. ¿Sí, diga? ¿Nasli, cómo estás? Estoy bien. Todo está bien. Muchas gracias. Le voy a decir la verdad a Muret. No pude dormir en toda la noche, en serio. Y todo porque te culparon. No, no se lo puedes decir, Furcán. Papá, se cayó mi tenedor. Te traeré otro, hija. Murat debe saber lo que hiciste por la niña, Nazli. Sí, comprende. Pero no. El señor Murat no debe saber lo que hicimos. Aquí tienes, hija. Muchas gracias, papá. Mira, mamá. Lo ves, terminé de comer antes que ustedes. Y de hecho, les gané a todos. Todavía veo un poco ahí, amor. ¿Necesitan algo más, señor Murat? Señor Murat, no tocó su comida. Perdí el apetito. Ya me voy. Tengo trabajo. Tengo trabajo. Pero debiste verlo, Aizé. Murat enloqueció cuando se enteró que se estaba viendo con Furcán. ¿No se te hace raro? Piénsalo. Nazli es el amor prohibido de Furcán. Y mientras sea así, Nazli no estará con Murat. Tienes razón. Debiste ver cómo la regañó. Dijo que era irresponsable. ¿Qué cómo pudo dejar a Zeynep sola? Nazli, por poco llora. Qué tonta. Conseguiste mucho con solo hacer una cosa, ¿lo ves? Así es. Por fin todo marcha de acuerdo a mis planes perfectos. Tengo muchas esperanzas, Aizé. Estoy muy cerca de por fin poder estar con él. Muy bien hecho. Y entre más se equivoque Nazli enfrente de Murat, a ti te irá mejor. Aunque tal vez cometí un error al traerme a Zeynep a la mansión. ¿Y si Nazli se aleja de Furcán gracias a lo que hice? Solo tienes que asegurarte de que Nazli comete errores enfrente de tu Murat. Y así Furcán será el héroe de Nazli, lo cual será perfecto. Es así de fácil. Quisiera que fuera tan fácil. Pero lo haré. Te lo aseguro. No tengo ninguna duda, Melek. Llámame. Nos vemos. Mi vida, llévalos y ya voy. Oye, pero sí vas a venir, ¿verdad? Por supuesto, mi niña. Ay, no, amor. ¿Ahora por qué te pasa eso? No lo sé. Dime, hija, ¿dónde es que te duele? Abajo del abdomen. Ahí el dolor es mucho más agudo, pero me duele todo el cuerpo. Necesitas ver un doctor inmediatamente. Te ves demasiado pálida. Podría ser algo como apendicitis. Es peligroso, hija. No puedo dejar a Zeynep sola. Y menos después de lo que pasó ayer. Tengo que cuidar mucho a Zeynep. No quiero que crean que no la cuido bien. Si eso es lo que tú quieres. Pero dime si es que cambias de opinión. Por supuesto, gracias. Melek, hola. Amor, hola. Zeynep, ¿no la has visto? Zeynep, en su habitación. Oye, mamá, iré a buscar a Zeynep. Sí, mi amor. Nazli, ¿estás bien? ¿Qué pasa? No es nada. ¿Quieres tomar aire fresco? Cuido a las niñas, no hay problema. No es necesario. Por favor, tienes que cuidarte. También piensa en ti. Es que te ves muy mal. Sal y toma aire fresco. Respira. Sí, está bien. Tal vez me sienta mejor. Claro. Furkan. Hola, ¿en dónde estás? Estoy en el hotel. Tengo trabajo, pero puedo ir más tarde. Sí, pero, Furkan, Nazli se ve bastante enferma. Creo que deberías llevarla a un hospital. Pienso que podría ser algo peligroso. ¿Qué? Claro. Sí, ya voy. ¿Qué pasó? Tampoco te dijo nada, ¿verdad? ¿No te dijo que estaba con esa joven? Claro. Ella es un mejor partido. Incluso fue a la universidad. Vio un futuro con ella. Se fue con quien le convenía. Kerem no es así, madre. Él no estaría con ella solo por eso. ¿Y cómo es, hija? ¿Lo conoces mejor? Te miente en tu cara sobre esa mujer. ¿Te das cuenta? Y ahora, deja que aquel maldito hombre regrese a casa como si nada hubiera pasado. Hija, ¿te das cuenta a quién le estás dando tu confianza? ¿A quién quieres defender? ¿Tenemos que recibirlo como si nada? ¿Vamos a confiar en él? Ya es suficiente. Ya basta, mamá. Te dije que quiero estar sola. Ya sal de aquí. Me da mucho gusto que decidieras quedarte. Te necesitamos aquí, amiga. Y como Kerem fue quien te dijo que no te fuera, seguro siente algo por ti. No lo olvides aún y no pierdas la esperanza. Su pasado juntos es demasiado fuerte y tienen un vínculo muy importante. No se lo pude decir. ¿Cómo lo podría hacer? No puedes solo decírselo porque no es algo fácil de hablar. Por eso has estado huyendo de eso. Por eso querías irte de la ciudad. Porque sabes que si le dices no habrá vuelta atrás. O perderás a Kerem o estarás con él. No hay otra opción. Hace mucho tiempo que lo perdí, Zule. Todavía no lo sabes. Necesitas hablar con Kerem, Gildiz. Como sea. Pero ¿puedes darme el archivo del último caso, por favor? Tenemos trabajo pendiente. Está bien. Pero no. El señor Murat no debe saber lo que hicimos. Listo. Aquí tiene su té. Señor Murat, quería comentarle algo. Dime, Jatice. No está bien, Nazli. Está enferma desde anoche. Le dije que fuera al hospital. Pero no quiere, señor. Es que no lo quiere molestar. ¿No quiere dejar a Zainab? ¿Qué tiene? ¿Sabes? Parece apendicitis, pero no puedo estar segura. A un sobrino le pasó, aunque no lo pudieron salvar. No llegó a tiempo. Sí, está bien. La llevaré al hospital ahora. No te preocupes, Jatice. Gracias. ¿Sabes en dónde está Nazli? En la sala con Zainab. Bien, dile que venga.